¡Suscríbete al canal! 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 La historia rosa, la antigua, llamada Matamorís Pichuaca. Toda la estructura de su entorno allá, como van a realizar, llamados verdugos, señoras y señores, atención mis amigos. Esto era de lo que les venía platicando, si de caribeos se trata. Es el caribeo ranchero profesional, señores. Son dequinetes, locutores, grabaderos, músicos. Busca la fama, el presupuesto y el dinero. ¿Sabes qué? Ahí está, se oye, en el nombre de Dios y la Virgen de Coralú, que es Rayito. Este gran de la noche, sigue de la huella a través de las redes sociales. Se llama Rayito de la Tenencia. Hoy en día, acá en estas tierras, con las latentes de Pichuacana, dicen que se van a Estados Unidos, señores. Ahí lo confirman ustedes, mamá, va a ser pura ruedera. Tiene todo, el valor, tiene el carisma que busca el público mexicano, señores. Ahí está, señores. Comendado a la Virgen de Guadalupe, Emperatriz de América. Listo y preparado, listo y persigrado, señores. A irse a buscar la gloria, el triunfo, los aplausos. Vamos a ver, señores. Atención, tiene la monta. Tiene la monta, señoras y señores. Se llama Rayito de la Tenencia. El Palo de Tiena Verduco. Destructores del señor Guillermo Arrampo. Pero Julián Traguerrero, México. Mira, México. Buscando los brazos en este solo. Buscando prestear como obvio. Simplemente cada parte para que eres de estudiante a cero. Lo mire, lo caza, se chicotea, se pelea, se pelea, se pelea, se pelea. Ahora, mijo, listo, listo, señores. Listo para que sea en el infierno. ¡Lo hizo! En una casilla de noche, el señor Arrampo. Rayito de la Tenencia. Pobrecito, carismático. Y estoy preparado para hacer todo un cochinete. Atención de una vez, mijo. ¡Una vez, muchachos! Ahí está, señores. Listo para salir la puerta. ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Lo ha subido! ¡Lo ha subido! Todo lo que pega, tremendo chicoteo. Ahí le va la vuelta. ¡Perrón mamazón! ¡Rayito se va! ¡Rayito se está cayendo! ¡Rayito se está cayendo! Sin palabras, señoras y señores, son los destructores los que presentan a este toro. Yo me quedo sin palabras, mejor le permito los micrófonos, al señor Carlos Guerrero. El que sabe llevar la cautela, la prudencia en esto del caribeo ranchero profesional. ¡Venle la guía al señor Carlos! No, pues como diría mi abuelo, este es toro y no es cacho. Así como voló la cornera, voló el rayo de tenencia. Y vengan a ver la foto que aquí la traigo. ¿Qué pasó, chula? ¿Dónde está el payaso? ¡Oh, ese cabrón ya se peló, chula! ¡Nomás tiene el dinero! ¡Vámonos! ¡Peló rayo! No, si ya no lo agarras. A ver si el señor ingeniero nos hace el honor y el favorcito me pide incorporarles y todos nos echan las luces claras, directas y las deje fijas. Si puede, por favor, sí. ¡Ándele algo así, ingeniero! Porque los lazos, pues no se alcanzan a ver y puede suceder un accidente. ¡Y qué montón! ¡No, la verdad de Dios! ¡Y vamos por más! Ahí me dices, amigo, vemos si vamos entonces con el maldito Isis o vamos a sacar en otro orden. Ahí quedan tus órdenes. Continuamos con la música, maestro. Vienes a quien te perdone, vienes con tu sinprudencia. No se me olvida tu nombre, porque el día que tú te fuiste, que perruma mis amores. Bueno, ahí se la tiene el mensaje de Laurita Garza. Y pues vamos a ver qué es lo que está pasando con Marito. ¡Mierda, pues, continuamos! Y continuamos con los Evita Rancherito, compadre. ¡Sí! ¡Ay! Casa de Jalisco tiene el compromiso en este destructor de Memo Ocampo, las luces claras fijas al ruedo, chequen en la jugada de este toro, un toro que vino de la Unión Americana, se radicaba ya por el estado de Las Vegas, Nevada, lo adquirieron los destructores y ya tiene creo que más de dos años aquí y no ha mermado jugada, el maldito Isis por aquella secta satánica, el maldito Isis tendría que ser, vamos a ver la taza de Jalisco muchachos que suene la banda, son los destructores, aquí está la jugada a la tercera de la tarde, venga muchachos, destructores de Memo Ocampo. Y qué bonito suena la banda y así se ven las jugadas, venga muchachos, en la taza de Jalisco y vamos a ver cómo le juega, vuelta con el maldito Isis, Pablo, 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 lo lleva, soldado, mirado, veidado, casa de Jalisco, con el supo de a Melo Ocampo. Y tú de la ciudad. ¡No, no, 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 no! ¿Quién chingados le aguanta a esos jalones, esa fuerza a este maldito animal? Por eso el maldito Isis lleva por nombre Obscuro. Treba sin avisarme. Fui que te lo advertí. Ya es muy tarde En el cine y yo no he dicho nada Pero porque estamos en vivo Y el sol, que ni se diga Hazte por un lado, chofer, porque a ti sí te chinga, chofer Vámonos con la música, muchachos Suéganes a los destructores de Memo Ocampo Es el zonecito de los Ocampo, compadre Complaciéndole, compadre, niño, con gusto Pero compadre, morenita Mi señor ¡Oigan, oigan, oigan, oigan ¿Por qué? Y se escucha cajón ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Arrematen, oigan! Hazte el zonecito, oigan Y ponle al destructores ¡Sí, señor! ¡Oigan! ¡Asegúren, asegúrenle! ¡Los destructores de Memo Ocampo ¡No está por aquí sale! ¡Mira Choco! ¡Mira Choco lo le pegó! ¡Así se ve bonito! ¡Chulada! ¡Arriba! ¡Un resparo! ¡Y otro! ¡Le pegó! ¡Le pegó muchachos! ¡Corre! ¡Ahí está el rey indígena! ¡Cae el jinete! ¡Cae el ratón de Jalisco! ¡No está por aquí! ¡Habiendo dicho que dicen que el que advierte no es traidor, lo tomó el rey indígena! Y si más adorado con Bale, estos todos son de los que vale la pena decirlo, es de los que van de menos a más Hay veces que parece que ya crees que el jinete... Jalisco, esta noche este garipelazo que está aquí, de mucho ambiente Vamos aqui muchachones, estos son los viergelitos Ándale compadre, el acebucha en Guanajuato Llegó a la morenita valiente ¡Vale! En lo que estuvo lista una canción, estuvo listo el toro Este muchacho le ha quedado a muchos destructores Pero cuando ha caído, alguna vez se vio al filo de la muerte Ranchito del Salvador Guanajuato con un toro de los destructores Casi le quitaba la vida Pero en Pico Rivera, California, levantó y robó todos los aplausos, señores Aquella tarde tocaba el recodo Aquí está Dólar de las partidas Guanajuato Se tapa de nuevo con los destructores Y le dejaron un torazo que se llama Piel Roja ¡Toca la barca! Vamos a ver los destructores en el banco Con todas las partidas Guanajuato Y gente Guanajuatense La batrera del combate de nuestro estado con escuelas Al momento, no hay pinete que le acaricie la corona a este dólar Dólar de las partidas Guanajuato El más serio de toda la pinetada El más rápido en el cajón El trabajo es que llegue arriba Y su monta en la famosa de brinco y puertas Le agosto de todas las partidas Guanajuato ¡Ven, brazo muchachos! ¡Y esta la jornada! ¡Vamos a ver la salida de este toro! ¡Ahorita vamos con los saludos! ¡Alejandro amenaza! ¡Se ha ganado! ¡Ahí viene Alejandro! ¡Bogas por las cortidas! ¡Bogas por las partidas! ¡Amenaza! ¡Alejandro! ¡Alejandro va a ser! ¡Alejandro va a ser! ¡Se entra a ser o proporcional! ¡Se entra a ser o proporcional! ¡Está fuerte, se lo dice! ¡Ahí viene Dólar! ¡Es que viene Dólar! ¡Es que viene Dólar! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós, muchachos! ¡Búscalo, pues! El público empieza con la reclama El piel roja de los destructores No se centra al cielo Y Donald no está seguro de hacer su multa Lo piensa y lo planea Ahí le va Bartolomón, canta los Estados Unidos ¡Un saludo! ¡Ojalá! ¡Tiene dos lados! ¡Siete se compone! ¡No deja ver! ¡Muy rica, muchachos! ¡Solió todo la reclama! ¡Qué bonito lo echó por lao! ¡Está equilibrado, eh! ¡Está equilibrado! ¡No lo va a sacar! ¡No lo va a sacar! ¡Está sacando! ¡Agarre a ese, muchachos! ¡No te bajen! ¡No te bajen! ¡Atiéndale! ¡Y el chocero le ha volado! ¡Sigue! ¡Roma aplauso! ¡Roma aplauso! ¡A las manos arriba! ¡Eres dos las partidas! ¡¿Quién lleva cuenta de reparos?! ¡¿Quién lleva cuenta de reparos?! ¡¿Quién lleva cuenta de reparos?! ¡Lazo tiene que lo separe la segunda salida! ¡No abiertes botes! ¡No abiertes botes! ¡No abiertes botes! ¡No abiertes botes! ¡Muchachos! ¡A ver allá, muchachos! ¡Seguridad, por favor! ¡No abiertes botes, muchachos! ¡Venos al jinete! ¡La bajada española con el aplauso de usted! ¡A ver, dólar! ¡A ver, dólar! ¡Ven acá! ¡Venga, dólar! ¡Ven, dólar y voy a repetir el dicho que advierte no es traidor! ¡Ven acá, dólar de las partidas, Guanajuato! muchachos, yo les dije que era un jinetazo, y te lo dije desde la presentación, si conozco al jinete y sé lo que hace, lo alabo previamente, si lo desconozco no digo nada, para no verme mal, pero, aquí está Dólar de las partidas, Guanajuato, amigo Memo, Caporal Mayor, pase por favor, dénse un choconolón de manos, porque que jugada nos han regalado, aquí el público es el campeón, ahí va el Caporal y a lo, échale fuerte aplausos muchachos, Dólar de las partidas, Guanajuato y señores, muchísimas gracias, bueno, gomitas mero me tragaba el micrófono en esta monta, ¿qué pasó? Guerrero en el escenario, a los que lo presenciaron y nos dijeron, pues de que realmente nos perdimos nosotros, nosotros que estuvimos acá, y a los que estuvieron allá pues de antemano, felicidad por haber disfrutado aquel efecto así es que, señoras y señores al parecer, continuamos con la siguiente siguiente jugada de la tarde mis amigos, en estos momentos están encajonando, si no me equivoco al ejemplar, si así lo marca la lista oficial, al compadre de Peja ¿verdad? compadre, entra en medio del centro de ruedo listo y preparado listo y perfectado para irle a buscar los reparos tenebrosos y espectaculares a este todo ¡Ya vamos, compadre de Peja! ¡Atención señores! ¡Atención señores! ¡Atención señores! ¡El hombre ya se encuentra listo y perclado! ¡Porque así se encuentra ¡Porque así se encuentra el poderoso! ¡Listo para ir a buscar la jugada! ¡Parece poquito muchachos! ¡Mambien al sobrecito! ¡Mambien al sobrecito por favor muchachos! ¡Atención señores! ¡El hombre ya está listo! ¡El hombre ya está preparado! ¡Tóquenle bonito! ¡Fírense allá arriba muchachos! ¡Que truenen bajos, medios y agudos! ¡Porque aquí está! ¡Aquí está Violeto de Jalisco! ¡Y listo! ¡Y listo! ¡Puesto y dispuesto señores! ¡Para irse a brillar como los grandes! ¡Escalando pentaño a pentaño! ¡El restante lo verdinero! ¡La caca eléctrizante! ¡La caja de las cuatro paredes grande! ¡Escreo! ¡Dios mío! ¡Ahí lo veo abriendo el compás de la pierna! ¡Acomotándose el patoroso desde el lado derecho! ¡Y viéndolo, cazándolo, chicoteándose! ¡Aquí viene la monta en el nombre de Dios! ¡Muerda! ¡Muerda! ¡Sí señor! ¡Ahí está! ¡Muerda de Tomás he jugado de BP! ¡Que Bali, ya está Violeto de Jalisco parado! ¡Que понравumpa! ¡Está Violeto se da! ¡Violeto se queda! ¡Agá saloncito muchachos! ¡Ahí está! ¡La gente aplaude! ¡La gente aplaudeeeeeeeeeeer! ¡Muerda! ¡Muerda sobre su優la. ¡S确 poco a Djков! ¡A sea señor사� היote! ¡S确 poco a 솔직amente irse a draw! ¡No podrá resgu場 a D PLAY RANGANietero! ¡El Ginete se está saliendo! En el último momento, pero dicen, he dicho que lo bien caído, lo bien peleado, o después del primer cabezal, yo no cuenta. Ustedes lo vieron, ustedes lo presenciaron, ustedes ya de hoy, la banda tuvo que tocar un zonecito, parecía que estábamos en los toros, señor Carlos, de Campa, Lazo y Ginete. No le ayudó nada a la monta, realmente, muchachos de la banda, cuáles ganaderos. Y, pues, mis amigos, continuamos con más emoción pura y adrenalina del califeo. Colima, en los nomos de este toro. ¡Venga, muchachos, vamos a buen paso! No hay banda, no la vamos a echar a Capela. Los muchachos de la banda, pues, ya cumplieron con su compromiso. Los horarios son horarios y, pues, eso también se respeta. Pero, no ha pasado nada, no le echamos a Capela, nadie se ha muerto de eso. Su música, la música será sus aplausos, muchachos, atención con esta, son los destructores. Fírmelo, tome foto, fúbanlo a redes sociales. Niño genio, churros, vamos a ver a churros de Colimán. Atención, señores, en este tipo de montas, cuando no hay banda, sí se escucha el bramido del toro. Se escucha el pisoteo, el tronío de Pezuñas. Y también se escucha cómo vuelan las pígrimas y los terrones que lanza Pezuñas por el viento. Adelante, muchachos, que salga ese toro. Vamos a verle la salida. En la número 7, los destructores de Memo Campón, niño genio, se llama el toro. El churros, ahí amenaza, a punto de hacer bajada. Da un cuclillas, uno y otro. Y el este, sabe, puede estar acá. Ahí está saliendo el churros. Se abrió la puerta y lo andaba pagando caro. Lo andaba pagando caro, churros. Sí, señores, el grupo comando directamente desde San Vicente, Michoacán, llegadito a Sinsingareo. Saludos, Lucas. Saludos, Beto Arbiaga. Ché, muchachos, acomodando los instrumentos. A empezar a trabajarlo, señoras y señores. El churros de Jalisco se fue. Así es que, mis amigos, continuamos. Después viene, amenaza, elegante y desfreso, salvaje. Y cerramos la contienda de los instructores con la décima jugada de la tarde que la sierra al andro de Colima. En la noche, señoras y señores, se llama Leoncito de Colima. Es el que importa las herramientas de trabajo el día de hoy. Todos los hombres tienen un destino. Algunos lo cumplen y otros no. Y ahí lo veo. En estos momentos, listo y preparado, tiene estilo. Tiene forma. ¡Vamos arriba y va con todos, señor! Aquí viene el Leoncito. Leoncito de Colima. ¡Puro Colima! Los doctores del señor Guillermo Campos, señoras y señores. El día de hoy, tal y como usted lo ha seguido y hasta el día de hoy, la presencia, mis amigos. Aquí no hay fraude. Aquí no hay cuento. Es la vida real, señoras y señores. No hay mundo mágico. No hay nada. Es la pura realidad, destructores, señores. De arriba, prepárenla por bien bajo sexto, muchachos. Aquí viene la jugada grande. Aquí viene el compromiso. Aquí viene uno de los chicotazos grandes, mis amigos. Pelgaño, pelgaño, el rectángulo de la muerte. Algunos le llaman la caja y le cristal del rectángulo del dinero. Listo, a punto de irse. A brillar con todos los grandes. Así es que, mis amigos. Atención. Fuerte. Fuerte. Ahí está. Ahí está. Jugándole bonito. Extraordinario. Espectacular. Se va, se va, se va, Teosito. Pelgando. Se fue a borrder el palmo. Venga, el aplauso, señores. Fuerte, 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 fuerte y clarito. Espreso Zalaje. Y viene Gary de Fulni. Mamiase preparando los escorrones de acero, mi Gary. Porque la hora se ha llegado. Dicen que no hay paso, que no se llegue. Y fecha. No se curta. No se curta. No se curta. No se curta. Ok, ok, dos dos. Ok, ok, dos dos. Ey, ey. Ahí está, mix. Ey. De color cielo azul. Listo y preparado. Poniendo alguna de saliva a la junta de sus hierros. La escuela de gancho. La escuela de 13 milímetros, mis amigos. Listo para usarla. Y aquí viene el señor Carlos Guilherme. Ey, ey, ey. Hola, hola. Los dos. Un, ahí está mochilo. Listo de gancho. Aquí está, se lo trae. Un chato solo alequíneo. Que suene bonito. Oerre, es así. Se lleva a Yeto. Hace la vuelta. A la vuelta y vuelta. Escucha la grito. Lo detente. El que quería hacer. Un sondecito grabado. Gary, no te vayas, Gary. Agárrate, Gary. Se va a Yeto, se va a Yeto. Y la inversión lo va a atatando. La inversión lo va a atatando. Y la inversión lo va a atatando atrás. Pero ahora, primero, tercero. Gary increíble. Penta se le está quedando. ¡Al piso! ¡Al piso! ¡Al piso! ¡Qué brazos! ¡Qué brazos! ¡Qué brazos! La sonrisa en el público de oreja a oreja, sintiéndose muy satisfecho con la jugada de los destructores y la actuación de los trinete, sí señor. ¡Ahora nos vamos muchachos con el que se llama el Pacto de Sangre! ¡Ahora les soludez Maripea muchachos! ¡Muchas gracias! Grupo Comando, perfecta fundación, Pacto de Sangre, Malandro de Colima, la monta se lleva a cabo como su oasen y su estado, estilo Colima, significa piernas adelante, pretende Arley Simpson. ¡El famoso Pacto de Granos, señores de Ovidas! La más peligrosa, pero la más hermosa. ¡Listo camarón para el último lazo y nos vamos cada vez! ¡Listo! ¡Listo los Aguilar, repapelado para eso a cada vez! Y los destructores para Guerrero, ¡atención! ¡No lo que juega y sale del lado derecho! ¡Vamos! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Atención muchachitos, atención! ¡Atención, la última de los destructores del Memo! ¡Vamos! ¡Véngase, compadre! ¡Véngase, muchachos! ¡Ahí va a ser! ¡Ahí va a ser, malandro! ¡Búscalo, búscalo, búscalo, malandro! ¡Sí, mueritas y abres! ¡Ahí ríos ya! ¡El sombrero, el sombrero! ¡El sombrero! ¡El sombrero! ¡El sombrero! ¡Ahí va a ser! ¡ jakiś brato! ¡No fue al otro! ¡Cándanos, Burger,있ces, eso! ¡Ahí va a ser! ¡Sí, silencio,Ampl exacerbación de las cosas! ¡Ayame un sonro Lovel! ¡Am 부 Jingle! ¡De los Surveyores! ¡A casi! ¡Voy tango! ¡Hazol! ¡Son тяж q! ¡Vamos a hablar! ¡Jilべ! ¡Fordo Nacho! ¡Fordo Nacho! Jogaron el pacto de sangre, señores Y este fin de fe es la mañana De lo lindo, bonito solar ¡Éxito, solar! Somos destructores de fuego 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 El puerto va a correr, a su lado, el puerto va a correr. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Hay rayos en el balón, chica. ¿Quiénes están bailando? Vamos a tocarles. Vamos a seguirles tocando algunos otros temitas. Saben perfectamente que el grupo comanda es de ustedes. Pertenecemos... Pertenecemos a la bonita comunidad de Paso de Ovejas, que ahí somos nosotros. Un saludo enorme para todos ustedes, gente que nos acompaña. Del puente, mejor conocido como el puente. Muchas gracias. ¿Están listos para seguir bailando?